empezando grabando aquí hola amigos que tal les saluda rocío con el youtuber nicaragüense aquí está rocío hola amigos les saluda el chatito le ando con el youtuber nicaragüense aquí estamos haciéndole un vídeo más para me puse a grabar ahorita que vamos en la carretera 610 norte llegando acercándonos al hardy toe pero ya se está moviendo el tráfico posiblemente decían que había un accidente mayor en el centro de la carretera y en las alturas de aquí de la hardy toe road pero parece que ya se está moviendo el tráfico eso quiere decir que ya se hace haber quitado el accidente eso vamos a comenzar a escuchar el gas a jalarle porque queremos terminar temprano señores e irnos a hacer compras para la iba a decir navideña operación para la día de acción de gracias aquí vamos en la altura del 610 norte acercándonos ya al 45 sobre el accidente ya se quitó parece rosa para lo que le hacía falta a ver a la rocío para que anda conmigo ya al rato tenían de no escuchar te dices entonces aquí ahí aparecía dice que está bonito esa tráilita mira está bien bonita la tráilita es nuevecita tiene su cama y todo está bonita para andar con ella pero ahora o no yo sé a mí me gustaría andar en trailer o cosas y durmiendo en las calles así a algún lado a menos que tenga como prueba de balas o algo si el mundo está peligroso si voy a dormir en las afueras así lo interpere un vehículo por lo menos que tenga bulletproof no que tenga pruebas de balas las paredes el vidrio del clas y todas esas cosas para estar seguro allá adentro más o menos para dormir uno aquí andamos de rápido y furioso en las carreteras de Houston, Texas allá a la derecha van agarrando las personas que van para el 45 norte rumbo a Dallas y aquí a la izquierda lo que van para el rumbo al sur a Galveston y yo voy aquí en estos dos carriles del centro que voy para la conexión del 610 continuar en el 610 ahora rumbo al oeste sería estaba en el 610 norte ahora se convirtió a parar aquí ya se convierte en el 610 oeste yo voy rumbo al oeste ya para buscar el 290 para donde vamos vamos para la Construction Interior Products a la Cunningham es la que queda en la West Lady York sobre la West Lady York a ustedes que les gusta la carretera y ven mis videos pues saludos a todos ustedes si les gustan las aventuras los videos, el chatito que andan aventuras gracias y muchas gracias por suscribirse al canal gracias por seguir apoyándome y viendo mis videos miren los niños ahí se salieron en la carretera wow peligroso y la señora yo no me despegaría de esos niños uno nunca sabe de la mano de la mano va a estar duro estas carreteras allá está motor Harley Davidson y por aquí fue que yo tuve que me reventó la bolsa de aire esta pequeña esa Nissan esa Ben comparada a esta esta pequeña el mecánico me estaba diciendo que el amigo mexicano que trabaja en FedEx que le arreglaba los camiones aquí a la Jalín y decía que debiera de haber comprado una de esas Nissan mejor mejor marca pero está muy pequeña primero Dios que esta me alcance para unos nueve años que me de ya lleva 114 mil millas o ya casi tres años llevo con ellas 228 mil serían otros tres años serían seis años no está tan mal ya otros seis años más que te de serían cuatrocientos y pico mil no está tan mal bien te pueden durar dar las cuatrocientas mil millas quizás y son millas de carreteras o no está tan mal highway highway mileage como dicen que las pague en seis años esta Ben primero Dios pues la pague antes ya y te de otros seis años de ganancia ya pagaba le saca de ganancia ya sin pagar verdad otros seis años le saca la cantidad que pagaste por ella más la ganancia yo creo que está bien ya después te puedes comprar otra nueva otra vez pero no nos vamos a preocupar por eso porque eso ya es estamos hablando de mucho tiempo pero así pero el tiempo va volando hay que tener sus planes uno mira pues Biden ya va a tener dos años ya de presidencia un año ya al rato ya comienza el 2024 otra vez que vamos a tener dolor de cabeza otra vez con el candidato Donald Trump otra vez en la presidencia no sé yo creo que va a ganar él ahora ya también va porque está reñida la cosa pero ya el presidente Biden está viejito ¿no? ya está bien mayor vamos a tener que soportar a Trump por cuatro años más otra vez aquí estamos agarrando la conexión que va para el 290 y allá abajo como pueden ver esa es la la vía que van en el 610 que van para y agarrar el 10 puede agarrar el 610 sur y van para el 10 oeste y este también y la Old Katy Road también otra salida que va para allá nosotros ya nos vemos por aquí allá íbamos allá en el carril ahora vamos para acá para los que visitan Houston van a disfrutar de estas carreteras aquí alguien siempre preguntó que alguien me preguntó que por qué hay mucha construcción y grúa aquí en Houston porque aquí siempre están remodelando siempre hay innovación hay siempre cosas nuevas construyendo en este estado de Texas no solo en Houston porque este estado es uno de los estados que está mejor de economía en el país de Estados Unidos y el estado de Texas y aquí siempre hay construcciones están remodelando la ciudad siempre hay cosas nuevas hay bastante trabajo aquí es una ciudad con muchas oportunidades para la gente hay bastante espacio hay bastantes lugares grandísimo mucho espacio donde vivir mucho espacio donde extenderse la ciudad se está remodelando está extendiéndose siempre cada día están haciendo más y más carretera más comunidades de casa por todos lados verdad no sé hay bastante espacio para vivir aquí en este estado de Texas hay mucha oportunidad hay mucha oportunidad para las personas que visitan que vienen aquí inmigrando y están llegando a este estado de Texas le sugiero pues que le aconsejo que se queden aquí en Houston si se pueden quedar ya no busquen esto para California o New York o Virginia y todos esos estados del norte son muy fríos y no hay mucho trabajo como hay aquí en el estado de Texas es que son viejos ya lo que está ahí ya está si ya son estados no hay donde construir no hay donde construir es cierto ya todo está construido eso ahí vino Carlos a hacer delivery ¿no? el FBI teníamos una entrega para el FBI ya lo entregamos le doy a llenar una aplicación para entrar ahí también hacer delivery ahí va una ven parecida a esta necesito lavar mi ven para andarla bien bonita limpia fairbank no justo bueno amigo me voy a ir despidiendo de este video gracias a todos ustedes por sintonizar el canal del youtubero nicaragüense y sentarse en su casita a ver estos videos de la carretera de las aventuras de velocidad que anda aquí el chatito en estas carreteras del trabajo de todo lo que le puedo estar enseñando enfocando aquí ustedes pueden estar viendo los negocios los restaurantes las compañías de trabajo que hay aquí en Houston y sus alrededores aquí vamos ahorita en el 290 en el área del noroeste este es el área del noroeste oh hay una suscriptora que me preguntó que que ciudad es de un video que de un video que hice recién en el en el número minuto número 10 me dijo no es es la ciudad de Houston estamos en la ciudad de Houston si es el video que me me imagino que es creo que era la calle en la Briar Forest y Gessner iba yo sobre la Briar Forest se llama una calle Briar Forest ahí en el suroeste de Houston eso ya es considerado el suroeste de Houston esa área de la Gessner y Briar Forest también pero es un área ya más alta ahí en el área de Houston ojalá que sea ese el video si si me pueden mandar de que nombre es el video la pero creo que da el video en el comentario si el comentario es el video la foto ese es el video verdad Rosy no me pide creo que así es bueno me despido de este video gracias no se olviden suscribirse al canal chatitos que Dios me lo bendiga hasta pronto ya la bye